Último tema de los 5 que han sacado Easy y Totekin, see you soon, nos vemos pronto hermano Quiero escucharlo y a la vez no porque no me quedan más para escuchar, aunque bueno, que gozada bro Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, como estáis, preciosos, preciosas Yo soy Labadome, el valenciano, see you soon, de Easy y Totekin Se viene el último, vamos, vamos, se viene el último bro Sé, sé que ya es tarde, no vas a volver, te echo de menos siempre, estés donde estés Estoy esperando a ver como rompes Pero sé que te volveré a ver, podremos hablar, podremos beber, pero... Me mola mucho como ha empezado bro, quiero ver como rompe esto chat, quiero ver como rompe esto, esto es gold hermano Buah, es que... Ah, el de see you soon es el tema que puso todo, que había un tema dedicado a alguien, si a alguien se le había ido a alguien, en plan había perdido un familiar o algo así, una persona querida y tal Este tema está dedicado a eso, así que prestemos todos atención, ¿vale chat? Va a ser difícil escribirte esto, va a ser difícil ocupar tu puesto, va a ser difícil hacerlo sin llorar Aprendí todo contigo, este mundo era nuestro, mi cómplice en el crimen siempre fuiste tú Nunca nos delatamos fieles hasta la tabú, probamos los primeros joints cuando era tabú En la puerta del colegio, traje el autobús Hostia, que buenas frases tío Cuando quedamos los pibes, echamos whisky al suelo y bebemos recordándote Cuando quedamos los pibes, echamos el whisky al suelo y bebemos recordándote Contándoles a Neto, hasta siento que revive, noto que estás aquí otra vez Cuando estoy en el concierto, con el público atento, pienso ojalá lo pudieras ver No tengo prisa por pena, yo sigo aquí viviendo, pero hermano, see you soon again Hostia, me mola mucho, me mola mucho el smooth de Easy, bro Esos juegos con los efectos en la voz, bro, me mola, bro Que bonito cerrar, que bonito cerrar así, chat Que bonito cerrar así, de verdad, este EP, bro, con este tema Que bonito, tío Cierra los ojos para dormir y echas aquí conmigo Y he vuelto al parque en el que hacíamos ruido En la tele empezó el partido Pilla el móvil para escribirte y recordar que te has ido Imagino que esta parte de Tote está dedicada a su padre Que ella tiene un tema dedicada a su padre Mi colega, que es increíble, si no lo habéis escuchado, os invito a que vayáis a escucharlo God Aquí estoy yo hablando como tú hablabas, con tus gestos y miradas y opiniones que te he oído Aquí estoy yo hablando como tú hablabas, con tus gestos y miradas, opiniones Bro, qué abuso de Tote, hermano, qué abuso, bro Dos gotas de agua en el parecido Nos confunden por la calle si me encuentro a tus amigos Dios, nos confunden por la calle si me encuentro a tus amigos Tu legado en la familia que dejaste aquí Y espero que mis niños luego pueda verte a ti Estoy mirando tu foto escribiendo el texto Para que escuchen mi historia cuando te vuelva a ver Todo lo que he hecho es pa' verte orgulloso alguna vez Nos vemos pronto, compadre See you soon again Dios, qué abuso, bro Qué abuso, bro Qué abuso de P, bro Qué abuso de P Ahora se cuento un poco, ¿vale? Cuando acabe esto Qué bonito, tío, qué bonito Qué bonito, hermano Qué bonito, Tote, tío Qué bonito, Izzy, bro Gracias, chavales, eh De verdad, gracias En memoria MGA, imagino que será el padre de Tote NFV El amigo de Izzy Métricas frías 26 del 8 del 22 Qué bonito, hermano Qué bonito, hermano Me parece un abuso O sea, me parece un abuso Sinceramente, en mi opinión, chat Tote Por parte de Tote, Tote Yo siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho Para mí es el mejor de la historia Del habla hispana Hablando de rap O sea, no hay No hay nadie Como Tote O sea, lo siento mucho O sea, lo siento mucho O sea, lo siento mucho Para mí es indiscutible esto O sea, es Y lo he dicho antes En una relación El día que Tote deje el rap Ese día Todos Todos Los que no entienden Lo que ha hecho Tote Empezarán a entender un poco El día que Tote deje subir rap Y se darán cuenta De que es el mejor de la historia Pero esto Me alegro muchísimo por Issy Porque tiene un talento Y un arte increíble Lo catapulta Ahora mismo Al top 5 De raperos en España Gracias por mantener vivo el rap A los dos Sobre todo Por estas barras Son increíbles De verdad De verdad Gracias por lo que hacéis Es increíble, hermano Sinceramente O sea, desde aquí Un besazo Todo el amor Todo el apoyo Nos vemos en un próximo vídeo Si te ha gustado Deja tu like Y una suscripción Sobre todo para apoyar el canal Yo soy Lavadón El Valenciano Que viváis la vida con Musia Que es el más bonito que tenemos Pero sobre todo con Issy Y con Tote Os quiero Un besazo